Bueno, primer gol en primera, ¿cuál es la sensación? No, la verdad que muy contento, aparte sirvió para el empate y me llena de alegría haberlo empatado con este gol. ¿Estuvo bien el empate? ¿Crees que es merecido el punto que se llevan? El primer tiempo me parece que fuimos más nosotros, en el segundo tiempo ellos manejaron un poco más la pelota y consiguen el gol. Pero cuando nos hicieron el gol fuimos a buscar el empate y por cierto lo conseguimos. Fue una semana complicada para ustedes por lo que pasó con Pablo, ¿cómo vivieron el partido con la ausencia del capitán? Sí, la verdad que fue una semana media triste porque tenemos un compañero lejos de nosotros y nosotros este partido queríamos hacer todo lo posible para llevar una victoria para dedicársela a él. Pero por suerte no perdimos, empatamos, nos llevamos a un punto importante y el gol que hice se lo dedico a Pablo más que nada. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, con Lucas Prato. Lucas, te veo contento me parece que por lo personal, me decías recién fuera de cámara, que jugaste el mejor partido desde que volviste de la lesión. No sé si estás de acuerdo también con el juego colectivo, si estás contento. Hicimos un buen partido, tuvimos un par de fallas, ellos tuvieron dos o tres manos a manos del contra, pero nosotros también tuvimos tres o cuatro manos a manos que lo podríamos haber definido. Lamentablemente, por un error nuestro, nos empatan el partido. Bueno, Seba no vio la pelota por el tema del sol, le pica y le pasa por arriba. Bueno, estamos así en el torneo, o sea, los partidos que merecemos ganar no los ganamos, los que no merecemos perder, lo perdemos. Entonces, se nos estaba complicando un poco, pero bueno, la idea es intentar empezar a sumar a tres. Hace tres partidos que no perdemos, pero hace muchos partidos que no ganamos. Entonces, tenemos que empezar a volver a agarrar la senda del triunfo. Bueno, tenemos que la semana que viene Santa Fe sea ese. ¿Qué le pasa por la cabeza a un goleador como vos cuando un compañero como Chino Peruzzi hoy se pierde dos o tres manos a mano solo con el arquero? En ese momento, ¿qué pensás? Ah, te enojás en el momento. Pero bueno, son cosas que tiene el fútbol, tiene 20 años Chino. Es un jugador de selección nacional y tiene mucho para aprender. Bueno, lamentablemente hoy las que tuvo no las pudo meter, pero bueno, lo importante es que llegó al área que tuvo para definir y bueno, la próxima entrará. Otra cosita, digamos, pero ahora en el otro arco. En los últimos minutos, cuando un jugador de San Lorenzo le encargó al arquero, estaba sobre la correa. Vos desde lejos, digamos, desde casi el otro arco, ¿qué te pasa por la cabeza? Decías, acá no aniquilan, no ganan el partido. Y empezás a tirar todas las mufas que podés para que lo erre. Bueno, sirvió, se atrabilló, no sé qué quiso hacer y definió mal, así que, pero bueno, como te decía, el empate capaz que queda bien, pero bueno, nosotros a nivel colectivo hicimos un buen partido en medio de cancha para adelante y eso es lo que nos tiene que ir dejando tranquilos, pero saber que tenemos que mejorar y mucho para no perder tanta pisada con los de arriba. Gracias, Lucas. No, gracias a vos.